El emprendimiento se asocia tanto con la diversidad de personas con diferentes intereses, opiniones y cualidades como con la creación de oportunidades en entornos de incertidumbre. En este vídeo vamos a aprender a trabajar de manera colaborativa para tener en cuenta esa diversidad de intereses y opiniones con el fin de dar un paso más en idear soluciones posibles a nuestro reto. La técnica que os proponemos para crear esas soluciones es la lluvia de ideas o brainstorming. Consiste en que los participantes se expresen libremente y aporten ideas para que las escuche el resto. Este trabajo en equipo es fundamental ya que así se desarrolla la creatividad, la iniciativa y la motivación. Al trabajar en equipo se dispara el número de ideas generadas en comparación con las que surgen al trabajar de forma individual. Durante una lluvia de ideas hay tres momentos creativos que debemos tener en cuenta. Generar opciones, reflexionar y elegir. Respecto a generar opciones, cuantas más surjan mejor. Buscamos cantidad para así aumentar las posibilidades de encontrar una idea que nos guste. En esta fase hay que olvidarse de juzgar nuestras ideas o las de los demás para evitar bloqueos. El siguiente momento es la reflexión. Implica el reposo de las ideas para elaborar un juicio. Conviene evitar que la reflexión coincida con el momento de generar las ideas, puesto que detenerse a pensar en los pros y contras de una idea puede conllevar el bloqueo del proceso creativo. Llega la hora de elegir y trabajar para llegar a un consenso de forma que todas las personas implicadas o al menos gran parte de ellas estén de acuerdo con la idea. Para ello habrá que hacer uso del razonamiento y la negociación. En la unidad 1 vimos que entre los componentes de la competencia emprendedora están el sentido y el pensamiento crítico, la empatía y la capacidad de evaluación. El feedback se convierte en una herramienta muy importante en el proceso de desarrollo de un proyecto de cualquier tipo. Conviene ponerlo en práctica tanto al generar ideas como en el resto de las etapas del proceso. Por eso os recomendamos su uso dentro de vuestros equipos e incluso con vuestros alumnos para que aprendan a dar y a recibir feedback no solo en relación a la figura del docente sino entre ellos mismos. El feedback es una valoración que damos a alguien sobre algo que ha hecho o sobre un comportamiento que ha tenido. Cuando refuerza el trabajo de la persona es feedback positivo y cuando hace hincapié en qué debería mejorar hablamos de feedback negativo. Ambos son necesarios para el crecimiento de este sistema y dándole de manera adecuada ayuda al desarrollo y mejora personal. Por eso es necesario incluirlo en vuestra actividad docente y que se lo enseñéis a vuestros alumnos. El objetivo del feedback es guiar a una persona o a un grupo a través de la observación hacia un objetivo deseado indicándole cuál es su posición respecto a la meta. Lo haremos a través de la observación de evidencias y de hechos, no de interpretaciones. Además, aportaremos nuestra idea de cómo se puede mejorar o acercarse a esa idea. Bajo esto, subyacen las dos dimensiones del feedback. La dimensión de la información, que incluye dar datos específicos y relevantes sobre la tarea de la que hablamos. Y la dimensión de la motivación, que estimula o refuerza hacia una dirección o hacia un cambio y permite que la tarea adquiera más sentido para la persona. Para que el feedback sea efectivo, debemos encontrar un equilibrio entre la cantidad de información y la cantidad de motivación que transmita nuestro mensaje. Por otro lado, cuanto más próximo al contexto ocurra el feedback, más probabilidades tendrá de cobrar sentido. Es decir, si alguien realiza una tarea en la que vemos una mejora o una oportunidad de mejora, será más efectivo si damos ese feedback en los momentos posteriores a la tarea que se transcurre mucho tiempo. Resumiendo, damos feedback para que otros puedan mejorar, decir cosas concretas y precisas, motivar y proponer cómo mejorar. Si queréis compartir vuestras opiniones, recursos, inquietudes, recordad que tenemos el hashtag Emprendumook con el que etiquetamos los contenidos relacionados con este MOOC en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!